A todo el mundo alguna vez nos han dicho aguas, aguas cuando van a ver tu celular, aguas si te pueden robar, aguas si te pueden poner la araña en el coche. Allá por el Virreinato y en realidad mucho más atrás, en Europa medieval, no había drenajes. Y las vacinitas en las casas elegantes, llegaba la señora del servicio, la tomaba y las arrojaba alegremente a la calle por la ventana, gritando aguas, guau, guau, ya te imaginarás si te caía el agua de riñón. Así que, ustedes, muchas aguas, porque tengan cuidado. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba chesagal, sagal con zeta, y recuerden, zapé aude, pero recuerden también, síganme aquí en mi canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!